Muy buenas a todos, soy Juan 6 y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de Inglaterra Si no me equivoco ya hicimos las visitantes, así que bueno, ponme comentarios como las elecciones quieres ver Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ahora sí que sí, comenzamos Nos vemos a 2006, el primer mundial que yo viví conscientemente Bueno, recuerdo meter ese mundial, aunque os tengo que decir que no me acuerdo para nada de Inglaterra Ni de Beckham, que ya lo estoy viendo ahí, ni de esta camiseta que hizo Umbro, no me acuerdo Pero bueno, vamos a comentar aquí las camisetas que para eso estamos Vemos una camiseta bastante básica, entra en blanco con la típica cruz que suele llevar la bandera inglesa En la manga derecha, en este caso justo en el hombro de Beckham, ahí está Y luego vemos ese cuello normalito, como con solapa, aunque yo creo que Beckham lo tiene como hacia abajo El escudo de la aceleración inglesa con una estrellita en amarillo evidentemente, pero que apenas se ve, se ve muy poquito Y además yo creo que el escudo lo cambiaron, luego lo veremos en la evolución El número normalito también al medio con el 7 y una camiseta bastante normalita Pero es que yo creo que, aunque esta camiseta es bastante normalita, tiene por lo menos ese detalle en rojo Y yo he preparado el vídeo evidentemente, y vamos a ver camisetas que yo creo son incluso más básicas que estas Y esta ya, para empezar, me deja un poco como de ver Creo que si hubiésemos echado la vista un poquito más para atrás, los años 90, Inglaterra tiene muy buenas camisetas Pero bueno, al final tenemos que hacer las 10 últimas locales y hemos empezado por esta de 2006 Vamos ya a por la siguiente Eurocopa 2008, aquí se mantiene todavía Umbro, lo vemos un poquito más arriba en dorado No me gusta para nada que el hombro vaya ahí arriba, no me convence tanto Y en este caso, el detalle en rojo lo encontramos justo encima, tanto del escudo de Inglaterra como del propio hombro Esa línea que atraviesa un poquito Luego también dentro del cuello creo que hay como un dibujito, está bastante bien O es parte de la línea, puede ser Y luego también como rombos en la parte de la hombrera de la manga derecha Representando que supongo a hombro El propio hombro lo encontramos también en las mangas Y luego en el costado también hay como unos dibujos Lo vemos tanto en la foto de la izquierda como en Beckham en la derecha O sea, en este caso el número sí que tiene puntitos por así decirlo Ya no está en el medio de la camiseta Que creo que iba a la descripción del partido Que queda fatal ahí en todo el medio Y el número en este caso va debajo del hombro Bueno, una camiseta que yo no recordaba Con el pantalón no queda del todo mal Se ve bastante retro Pero es verdad que me están dejando muy frías las camisetas de hombro Y mira que a mí hombro es una marca que me encanta Es cierto que Inglaterra tampoco es que me caiga muy bien Pero no sé Yo creo que es por eso, ¿no? Que tampoco he tenido tanta cultura de ver a Inglaterra como selección La Premier evidentemente sí que la he seguido Pero Inglaterra como selección nunca me ha llamado la atención Nunca me he fijado en sus camisetas Nunca he llegado a pensar ni en comprarme una de ellas Hasta este año, de hecho Y yo creo que por eso estas me están sonando tan distintas A diferencia de, por ejemplo, Portugal, Brasil, Alemania Bueno, Brasil no lo hemos hecho todavía Pero Portugal, Alemania, España, etcétera, etcétera Que sí que me he fijado un poquito más en las camisetas Pero bueno, al final esto es lo que es bueno, ¿no? Descubrir nuevas camisetas junto a vosotros Así que un beso porque sois los mejores Nos vemos al Mundial 2010 Aquí creo que sí que pasó lo de Alemania, ¿no? Que quedaron 4-2 con un gol un poco tramposo Bueno, ya creo que lo recordéis todos Creo que fue ese partido, 4-2, ¿no? Ponedme en comentarios si no Y ya sabéis que yo aquí estoy reaccionando A las camisetas de la selección inglesa Pero es reacción Lo digo porque igual esta camiseta tiene alguna historia Me parece que es demasiado básica Demasiado minimalista Y lo mismo pues bebía o tenía inspiración En alguna camiseta clásica de Inglaterra En cualquier caso, pues no lo sé Porque yo lo que digo estoy reaccionando Y también se me olvida mencionar Que los años son orientativos Que lo mismo esta camiseta se vistió A finales de 2009 A principios de 2011 Pero bueno, yo pongo 2010 Porque en el evento principal Que fue el Mundial Fue la que vistieron Por último decir Que las camisetas de selecciones Acordaos que no tienen publicidad Ahora sí, vamos a analizar esta camiseta Es muy, muy básica Camiseta entera en blanco Con ese cuello de solapa Evidentemente también en blanco El hombro en este caso va en rojo Es que es raro A ver, el escudo de Inglaterra De la Federación de Fútbol Inglesa Si os fijáis son los 3 leones en azul El trazo del escudo en azul Pero sí que tiene detalles en rojo O sea, y bueno La bandera inglesa lo tiene Y la británica también No es de descabellado Que utilicen el rojo Pero es raro, ¿no? O sea, puede utilizar el azul Pero vemos el rojo en el hombro Vemos el rojo en el número Y ya está La verdad, camiseta muy, muy básica Esta de 2010 Y que yo, desde luego Esta no me la compraría Esperaría porque creo que Camisetas mucho mejores Mira, aquí por ejemplo En el año 2011 Sacó camiseta hombro Es raro que no la sacasen en 2012 Que es cuando es la euro La sacaron en 2011 Y vemos una camiseta Que a mí me gusta todavía menos Pero sí que ya vemos el azul, ¿no? Lo vemos en el hombro Que va alineado, por cierto Con el escudo de la Federación Inglesa Que había veces que no estaba El número justo debajo del hombro No me gusta mucho Y luego vemos Una camiseta que tienen Parece que es antigua Sobre todo Por esa línea que vemos Como que antiguamente Se haría de botones, entiendo Y en este caso no Es simplemente estético Con un cuello un tanto raro Y ya está No hay más, ¿no? No hay detes en manga En cuello Más allá de las costuras De la propia camiseta No sé Es una equipación Que si me dices Que es de hace mil años Mil años no Pero que es cuando empezó el fútbol Me lo creo O sea, simplemente Si le quitásemos el escudo de hombro Pasaría perfectamente Con una camiseta antigua Y más viendo la foto Que yo he seleccionado No sé Es una camiseta que Me sigue pareciendo básica Ojo Que siempre lo hemos dicho aquí Que esto es subjetivo Y que el minimalismo A veces en camisetas queda bien De hecho a mí Lo veremos luego La camiseta de 2020 De 2021 Me flipa y es bastante básica Pero que en este caso A mí personalmente Estas me están dejando un poco frío Y creo que están Poco trabajadas 2012 Ojo Aquí sí que ya vemos un cambio Vemos una evolución Eso sí Vamos a ver una camiseta en blanco Que a mí Personalmente no me dice nada Pero porque a mí el blanco Tampoco me gusta mucho Entiendo que a vosotros sí Y si te gusta mucho el blanco Estas camisetas te van a flipar Pero lo que digo Sí que vemos un cambio Con ese hombro En este caso vuelve al rojo Pero el escudo de la Federación Inglesa de Fútbol Nunca lo habíamos visto hasta ahora Monocromático en rojo Y en este caso sí que lo vemos Y oye No queda mal Lo que pasa es que a mí Para una camiseta principal Me chirría un poco No está el azul Porque está el cuello La parte interior Mantiene el rojo Y creo que no vemos Ningún detén azul Hasta los números En este caso Que van debajo del hombro Van en rojo Así que no sé Otra camiseta Que es distinta al resto De nuevo muy muy básica Sí que mola Que rompa un poco el patrón Pero yo he hecho menos el azul De nuevo también Hago un subjetivo A mí me gusta más el azul Que el rojo Vale 2013 Aquí ya hay un cambio Se abandona hombro Por parte de Inglaterra Ficha por Nike Y para mí Ya Aunque esta camiseta más simple A mí me gusta más No sé por qué Pero me gusta más Yo creo que está un poquito Más aprovechado del cuello Nike le mete otra textura A la camiseta distinta Y es verdad Que no llama mucho la atención Pero bueno El cuello ya le da ese toque El Nike en azul Siempre queda muy bien Porque además El escudito de Nike A mí me gusta bastante Y luego es verdad Que el escudo de la federación inglesa Como veis Tiene debajo como una Como una inscripción Supongo que será algún aniversario O algo Entonces no queda del todo mal No queda del todo mal Aún así Vuelvo a decir Es una camiseta bastante básica Y yo creo que Nike Podría hacer camisetas mejores De hecho es que Si comparamos esta camiseta de 2013 Con la actual Es bastante parecida Con ese cuello Lo que pasa es que bueno El escudo de Inglaterra La nueva Va en el medio En este caso no En cualquier caso Inglaterra, Nike, Umbro Quien sea De momento camisetas muy básicas No me he visto ningún diseño Rompedor, innovador Que yo no pido que lo hagan Todos los años Pero de vez en cuando No sé Jugar más con los colores Como habíamos visto al principio En 2006, en 2008 Con el rojo Con el azul O sea creo que Inglaterra Tiene una historia Y sobre todo También tirando de Gran Bretaña Podrían utilizar Varios colores Varios paletas Algo distinto No sé Inspirarse En la Inglaterra naval De hace años No sé Pero de momento Camisetas muy muy básicas El blanco ya está Implica pureza Pero para mí se quedan Muy sosas y muy aburridas Y he hecho en falta Alguna rotura de patrón fuerte Con algún diseño Potente e innovador Pero evidentemente Creo que va a ser Mi gozo en un pozo Vemos aquí la camiseta de 2014 Otra camiseta que Si me dices que es de hace 100 años Me lo creo Entra en blanco Con el cuello en blanco Con los puños en blanco Y únicamente destaca El azul del Nike El escudo de la Federación Inglesa de Fútbol Que yo no sé si cambia Es un poco distinto Le quita la inscripción Y puede ser Y luego el número En el medio de la camiseta Y ya está Se me lo voy a comentar En este año 2014 Fijaos en Rooney Que el pantalón ya es blanco Y a mí me suena Que en Inglaterra Viste de blanco también Ya el pantalón no es azul Cosa que hace que Desde mi punto de vista Sea más aburrido Y además es que el blanco Se utiliza muchísimo En selecciones Lo hemos visto Por ejemplo En las segundas de Francia Se suele utilizar En las segundas de España Se suele utilizar No recuerdo Si en Belgeca lo vimos Pero en Italia Se suele utilizar Ya lo dije cuando hicimos Las camisetas de la Eurocopa Que así Todas las selecciones No todas Pero la gran mayoría O en su local Los subvisitantes Tienen un color blanco Porque representa bastante La pureza Y al final los países Pues también va por eso Y no solo la pureza Sino elegancia Y todo el rollo Entonces bueno En el caso de Inglaterra Es llevado al extremo Casi todas las camisetas Blancas sin adornos A veces se cola el rojo A veces se cola el azul Pero son camisetas Muy muy básicas Y como digo yo Me desespero un poquito Pero esta camiseta Del año 2014 Dentro de lo que cabe Tampoco está tan tan mal Que quizá La podremos salvar Con el número Que queda bien en azul Aunque yo No me la compraría Nos vamos a 2016 Aquí bueno Es que esto es lo máximo Yo creo que vamos a ver En cuanto a innovación Que las mangas Vayan en azul Gracias Nike Gracias Vamos un detallazo Ojo yo no digo Que sea culpa de Nike Al final yo creo Que estas camisetas Tendrán que pasar 300.000 controles Entre la federación De fútbol inglesa Incluso igual Hasta en el propio gobierno Inglés Pero bueno Camiseta que dentro Lo cabe es de lo más Llamativo En blanco Con las mangas en azul Como digo El Nike mucho más oscuro Porque es verdad Que el azul de las mangas Es bastante clarito El azul de la federación En inglesa Luego en el cuello Se atira Que solía meter Nike Por esos años Y luego pues nada El numerito en el medio Con el 10 de Rooney Poco más la verdad Esta camiseta para el euro De 2016 Que como digo Yo si no tuviese Ninguna camiseta de Inglaterra Igual este año Si que me hubiese animado A comprarla Porque al menos Es un poco distinto Pero es verdad Que es que Vuelvo a pensar Con las camisetas Que se hacían en los años 90 ¿Por qué se ha pasado A ser tan minimalista Y tampoco O sea ¿Por qué se arriesga tan poco? No lo entiendo Cuando es una época además De globalización De mucho show De mucho No sé Ser extravagante Llamar la atención De cualquier manera Me sorprende un poco La cultura y la sociedad Que estamos viviendo ahora Con lo que están haciendo Las camisetas Pero bueno Si tenéis alguna teoría Alguna reflexión La podéis dejar En los comentarios Vámonos a 2018 Ya estamos terminando Pero voy a usar una camiseta Bastante normalita Que vuelvo a utilizar el rojo Como color para el número Lo vemos ahí En el 6 Debajo del Nike No queda mal Por cierto Es una camiseta Que vuelvo a utilizar también El pantalón en azul El anterior de 2016 No lo hemos podido ver Y creo que queda bien Pero con el rojo y el azul Que lo vemos Me acuerdo un poco Las de Estados Unidos Que también son blancas Utilizan el azul y el rojo Otra camiseta muy muy básica En este caso Si que el cuello Pues trae ese detalle en rojo Que no está mal Y las mangas No lo vais a ver muy bien Pero tienen la tecnología ¿Cómo era? La tecnología Vector Creo que se llama Que es como ese rayado Que hay Garabatos en la manga Que en realidad En Player Version Queda muy bien Otro punto a favor De Nike en este caso Respecto a un bro Es que a mi Las camisetas Player Version de Nike Siempre me gustan mucho O sea creo que queda muy bien La forma que tiene De hacer el patrón La textura y todo Y por eso Pues yo creo que es otro punto a favor Pero el chico Otra camiseta muy muy básica En este caso Me recuerdo un poco Como digo De Estados Unidos Y le puedo sacar un poco de chicha Pero no sé Para mi la mejor La que vamos a ver ahora Ahí está La camiseta de 2020 Sin ser nada del otro mundo A mi me gusta Porque creo que De todas las que hemos visto Si no me equivoco Ninguna traía el escudo al medio Ninguna traía justo Debajo la marca Y ninguna traía justo Debajo el número O sea Los tres elementos de la camiseta Justo al medio O sea que ya rompe un poco Con lo establecido Luego además Le meten ese cuello Que tampoco habíamos visto En azul y en rojo Combinando los dos colores Hemos visto cuellos en azul No sé si hemos visto cuellos Con algún detalle en rojo Pero los dos colores no Y luego también En los costados Vemos ese rayo Ese zig zag Que también utiliza otros colores O sea que Por lo menos Hay más presencia De otros colores Que no es el azul Le cambia totalmente el patrón A lo que venía haciendo Nike hasta ahora Que era meter El Nike y el escudo En la parte derecha Y izquierda del pecho Como se ha hecho toda la vida Y en este caso Todo lo meten al medio Además los números Para mi son los mejores De la Eurocopa O sea De toda la Eurocopa Estos números me encantan Así rollo universitario En rojo queda muy bien Y no sé Para mi esta es la mejor camiseta Y es la que yo os digo Que seguramente me compré Por tener alguna camiseta De Inglaterra En mi colección Porque si no Yo creo que no voy a tener Ninguna nunca Porque ya hemos visto Que en estos 10 últimos años Las camisetas de Inglaterra Con Nike, con Umbro Con quien sea Son bastante básicas Pero bueno Tú ponme en comentarios Cuál es tu favorita Que yo estaré encantado De leerte Y si ha llegado hasta aquí Es importante que también Dejes un like Y te puedes suscribir por aquí al canal Aquí puedes revisar el vídeo De las 10 últimas camisetas De Bélgica Puedes seguirme en Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós